Amarga última hora de Jorge Javier Vázquez, pero es que además en este vídeo os voy a contar unas últimas noticias que están ocurriendo sobre Alba Carrillo, que puede que la conozcáis, pero os la voy a comentar por si acaso, y también Anabel Pantoja, que se descarga en sus redes sociales contra Sálvame, por una cosa que os va a sorprender. Amarga noticia de Jorge Javier Vázquez, Anabel Pantoja y Alba Carrillo. Si os gusta el vídeo os invito a que os suscribáis de forma gratuita, sabéis que de vez en cuando tengo que hacer así los vídeos, por situaciones familiares, por situaciones de tiempo, hoy es una situación de estas, así que si eres nuevo por aquí, échale un vistacito al canal y ya verás cómo funcionamos en esta gran comunidad que estamos creando. Este es vuestro canal, si os queréis enterar de todo, al minuto, un besazo enorme, gracias de corazón por el apoyo y comentad en libertad. Vamos a empezar. Tema Anabel Pantoja, para empezar, Anabel Pantoja. ¿Qué ha sucedido con Anabel Pantoja? Bueno, por lo visto ha tenido un rifirrafe o ha lanzado, mejor dicho, un comunicado por algo que habría sucedido en Sálvame, porque según ella, y esto es cierto, para rellenar espacios y minutitos en Sálvame, que hasta el último minuto no se cansan de lanzar ataques contra ciertos personajes públicos, habrían estado hablando de que una casa que tiene Anabel Pantoja en Canarias habría sido ocupada, ¿vale? La realidad, y por lo que estaban también Gemma López por medio, que es la única que tiene ahí un poquito de profesionalidad, estaría diciendo, oye, que la casa no está ocupada, lo que ha sucedido es que Anabel ha introducido unos inclinos de etapas vacacionales, lo que pasa que al final, en vez de etapas vacacional, han estado un poquito más de tiempo, entonces los inclinos han adquirido unos derechos por el contrato y por la duración, etcétera. Entonces, Anabel quiere vender esa casa para adquirir otra casa. Anabel puede hacer con sus casas y con sus propiedades, mientras sea legal, lo que quiera. ¿Qué pasa? Que Anabel Pantoja, y con razón, ha estallado en sus redes sociales y dice, vamos a ver, yo que no he sido la mejor compañera del mundo para los de Sálvame, y ahora lo de Jorge Javier Vázquez, también va unido, en lo de mal compañero me refiero, ahora lo entenderéis, yo no he sido la mejor compañera del mundo, pero no me merezco el trato que me están dando. Pueden llamarme por teléfono y preguntarme qué está pasando con mi casa de Canarias, porque si desde las 11 de la mañana están llamándome, oye, te has acostado con este, oye, este es tu amante, oye, cuéntame cosas de tu primo, de tu tía, de este, el del otro, pues que menos que una información tan sensible como serían las propiedades, posibles problemas judiciales, etcétera, que menos que preguntarla para dar la información de forma correcta. Pero claro, dice, hasta el último minuto, esta gente haciendo daño, mintiendo e inventándose noticias sin ningún tipo de pudor. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Pienso exactamente lo mismo y no me queda más remedio que darle la razón a Anabel Pantoja. ¿Qué opináis sobre esta historia para no dormir una vez más de Sálvame con Anabel Pantoja? ¿Qué habría sucedido en la amarga noticia para Jorgeja? Que por cierto, os he dicho... Bueno, vamos primero porque esto nos lo he dicho con Gustavo González. Ahora vamos con la amarga noticia de Jorgeja. ¿Qué habría pasado con Gustavo González? Esto ha salido hoy en el mundo, en una exclusiva, El Lock, la revista interior, ¿no? Creo que es la revista interior del periódico El Mundo. Ha salido una exclusiva de las conversaciones que habría tenido Gustavo González con la policía que está efectuando la instrucción por la operación de Lux. Instrucción, por cierto, que si todo va bien, según han desvelado, acabaría el 21 de junio, dos días antes del final de Sálvame. Pero el caso es que han recogido en exclusiva las declaraciones o lo que Gustavo le estaría diciendo a los policías. Los policías le dicen, oye Gustavo, queremos ver tu disco duro porque eres un poquito sinvergüenza y pensamos que junto con dos policías, no uno, dos policías, estabas obteniendo información de personajes públicos, rostros conocidos, según te pedía la fábrica de la tele. Por la mañana te pedían una cosita, el policía presuntamente obtenía esta información y tú presuntamente se la pasabas al programa. Así que, amigo, pásanos tu disco duro. Y la contestación de Gustavo González es, ¿qué disco duro te voy a dar yo a ti? Tú lo que necesitas es Viagra, te veo un poquito flojito, tú lo que necesitas es Viagra. Impresionante. Básicamente la exclusiva es que Gustavo González estaría cachondeándose de la policía en su cara, incluso con este tipo de frases, y que estaría torpedeando e impidiendo que la investigación, la instrucción por la operación de Lux llegue a buen puerto. Yo lo que no sé es, porque es que tampoco lo ponía muy claro, si tú haces este tipo de cosas, supongo que se puede considerar obstrucción a la justicia, ¿no? Digo yo, que no lo sé. Esta es la información de Gustavo. Amarga noticia de Jorgeja. ¿Qué le ha pasado a Jorgeja? Alba Carrillo ha subido, y si lo sabéis, comentadme qué opináis, y si no lo sabéis, ¿a qué os vais a enterar? Alba Carrillo ha subido a su red social Instagram un vídeo en el coche con su madre, ¿vale? Perdón que es que esto se me descoloca con el calor, se despega con el calor. Habría subido a su red social Instagram un vídeo con su madre, y en ese vídeo estaba dando a entender que su madre le ha ganado un juicio a Jorgeja. Voy a hacer un inciso. ¿Os dais cuenta que ese poder que tenían en la fábrica de la tele, esa superioridad moral de mirar por encima del hombro a los demás, echar de platos, despellejar, les está saliendo todo por la culata? Es que no ganan ni un juicio, ¿eh? Aquí lo que se ha insinuado por parte de Alba Carrillo y de su madre, Lucía Pariente, es que le habrían ganado el juicio a Jorgeja. ¿Os acordáis todos de la escena, verdad? Creo que fue en Secret History, no recuerdo ahora, un reality, ¿vale? El caso es que estaba Lucía y Jorgeja. Jorgeja la estaba llamando mentirosa a su hija, mentirosa a ella, que esto, que lo otro, y Lucía lo que hizo fue decirle eres un bravucón. De ahí se montó la mundial y le echó del plató. Pero es que incluso acordaros bien de la situación, acordaros bien de la situación que Jorgeja, delante de cámara, dio como a entender que o la colaboradora o yo. Echando en cara, mira si es clasista, es sinvergüenza, echando en cara, si recordáis, incluso el dinero que ganaba Alba Carrillo por salir, ya son las 8, creo que era por aquel entonces, ¿vale? O ya es mediodía, en uno de estos programas de Ana Rosa. O sea, daros cuenta, llegó a decir oye, ¿cuánto cobra esta señora por participar? Le doy yo el dinero y que no vaya. Me parece que eran 300 euros lo que dijo, que no sé si serán 300 euros lo que cobraba Alba Carrillo, pero es lo que decía Jorgeja para reírse de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo ha entendido que ese vídeo de Jorgeja, ese vídeo de Alba Carrillo y de Lucía, iba dirigido a Jorgeja. Alba Carrillo y su madre han contado lo que ha pasado pero con personajes ficticios. No porque una persona que tiene en el oído metida a otra, decía improperios y cosas desagradables a otra persona, ¿sabes? No lo querían decir directamente, a lo mejor por temas legales, sobre todo a saber, pero daba a entender que era Jorgeja. A ver, yo también he pensado que, lógicamente, Alba Carrillo, el otro día que metió la pata con Ana Rosa Quintana y enseguida, ¿os acordáis, no? Que dijo en la fiesta de unicorn me han grabado a mí pero no han grabado al hijo de Ana Rosa. ¿Os acordáis de la polémica, verdad? Yo creo que, si os dais cuenta, salió inmediatamente a pedir, no perdón, pero a excusarse, echar la culpa a la prensa, porque la prensa ceba, porque la prensa lo hace por los clics. Yo no me he metido con el hijo de Ana Rosa. ¿Por qué lo hizo? Porque yo creo que ella tiene la esperanza de en algún momento volver a trabajar en televisión por mucho que ella diga que no. En televisión me refiero a Mediaset porque ya sabéis que ha colaborado en la televisión gallega. Entonces yo creo que tiene esa pequeña esperanza de participar, de volver a participar en Mediaset. Entonces, bueno, no sé qué os estáis opinando vosotros al respecto, os estoy leyendo en comentarios, os mando un beso gigantesco, un besazo y un saludito.